¡Me están disparando! ¡Recargando escudos! ¡Recargando mis espaldas! ¡Recargo este punto! ¡No, no, no, no! ¡Evita la vuelta atrás del anillo! ¡Avanzando! ¡Mi ámbito! ¡Alcanzada! ¡Un segundo! ¡Recargando escudos! ¡Me están disparando! ¡Y me están dando! ¡Voy a vigilar bien este punto! ¡Recargando escudos! ¡Me disparan! ¡Recargando! ¡Solo esto! ¡Granada de termita lanzada! ¡Preparándome para defender aquí! ¡Tengo enemigos justo aquí! ¡Delante de mí! ¡Recibido! ¡Recibido! ¡Me están dando! ¡Un segundo! ¡Por aquí! ¡Están cargando algunos! ¡Hay un justo aquí! ¡Creo que se acerca algo aquí! ¡Vigilando! ¡Diez segundos! ¡El anillo está aquí delante! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Me disparan! Me han visto, moviéndome. Curándome, cubridme las espaldas. Diez segundos, el anillo está aquí delante. Solo estoy recargando mis espaldas. Vení. A ver, el anillo se mueve. El anillo se mueve. A mi lado. Me están disparando. Y me están disparando. ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!